Si sin andisas de plaz, que furus es de cubaz, que furus es de cubaz. Estoy en moda para ti, de tus niños que maquiar. Que admira tu noche, que admira tu noche, su que quiera ir. No lo es. No lo sé, no lo sé. Se esperes deioso tu amable. Mira, vamos a salir de la maria, para casa. Para asumir. Para asumir, para mis términos. ¡Gracias por ver el video!